Salgo a Cicala, de pie a tope, porque puede ser que con el culo no te tope Me sueño y yo está, sin salir del bloque, tú me quieren partir y no tienen con qué Roca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa, porque no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum Por encima se me nota que me sobra el piquete, el piquete No tiene un par de botellas y ahora está mal en carete Yo también tengo una jipeta, la tengo puletea contra mi shawty Dejame el miedo en la gaveta, cuida con lo que sube pa' la story Y adivina quién viene por ahí Viene Juana, viene Mari, toda la baby Quiere un party, un commentary, fuera de lugar y te vamos a romper Salgo a Cicala, de pie a tope, porque puede ser que con el culo no te tope Me sueño y yo está, sin salir del bloque